El primero de septiembre, los angileños estamos de fiesta porque el primero de septiembre es la memoria de San Egidio o San Gil, San Gil, San Egidium, santo francés del siglo séptimo octavo de nuestra era cristiana, era benedictino, y el benedictino vivía en silencio permanente, se retiró y tenía una sierva, una siervita, un animalito que lo acompañaba siempre, signo de protección a los campesinos, a los labradores, a los que se pierden en los caminos de la vida. Datos curiosos, entrando a la catedral por la nave central, la mano derecha enseguida del biombo, está la imagen de San Gil, y está en el retablo del altar mayor, San Gil patrono de nuestra ciudad, y cuando usted vaya a Roma, no va a ir a Roma hoy en septiembre mi doctor, vas para México, entonces cuando vayan a Roma, usted está en la plaza de San Pedro, no mirando hacia la plaza, sino, no mirando hacia la basílica de San Pedro, sino de espaldas a la basílica, el primer templo que hay saliendo de la plaza de San Pedro, a mano derecha es una capilita, la capilla de San Egidio, San Gil, donde está permanentemente la cruz de la jornada mundial de la juventud, San Gil y los jóvenes siempre unidos. Nosotros podemos decir que tenemos dos patronos, la Santa Cruz y San Gil o San Egidio, y pues, dale gracias a Dios por nuestra ciudad, hoy, primero de septiembre, dale gracias a Dios por nuestra ciudad, recordar el empuje de nuestros mayores, el himno de San Gil dice, fuiste villa de Regio Blasones, yo en ese pedacito no dice fuiste, digo somos, San Gil es una ciudad que se tiene que sentir orgullosa de nuestros antepasados, de nuestras glorias, de hombres y mujeres emprendedores, y qué nos está pasando a nosotros, y pellizcarnos y dar de nosotros siempre lo mejor, para que siga siendo San Gil, esa ciudad grande y hermosa como lo ha sido siempre.